¡Euchanazas! ¿Si sabías que este 21 de junio se va a realizar el Sekbui en la comunidad del Guanábano? ¡Uy! ¿Cómo así? ¡Uy! ¿No sabían? Pues venga les cuento. El Sekbui es un ritual de la expresión cultural Nasa, donde el pueblo, la familia, la comunidad se reúnen para ofrendar, agradecer, revitalizar y limpiar las malas energías que se han recogido durante el año. Y el largo recorrido de Umaquihue sobre el Padre Sek, el Sol. Así que te esperamos este 20 y 21 de junio en el territorio ancestral El Guanábano.